muy buenas gente cómo están vamos a echarle un vistazo aquí al king of fighter web quiero comentarles que pues ha habido una nueva actualización para el juego y entre ellas puede estar algunos cambios sobre todo lo que son las tiendas algunas cosas que antes no vendían y pues ya ya podemos conseguir en las tiendas una de las mejoras también que estaba echando el vistazo es a lo de que sería por ejemplo lo que sería las runas que siempre teníamos como y qué carajo hacemos con las runas y ese tipo de cosas voy a empezar a echar un vistazo lo primero es que cuando venimos aquí a la store cuando venimos aquí a la king of fire store que es donde nosotros compramos fragmentos de los personajes vemos que podemos comprar shards estas estas estos fragmentos de todos estas piezas prácticamente esto para mejorar los personajes de grado ur vale los problemas de grado ur pues son mucho mejores que los ssr esos serían yori chizuru terry blue mary y teme lo que es y yori y terry bogart estos yo siempre recomiendo que pues formen estas cositas y siempre compren estos fragmentos que o sea apuesten a futuro a estos y esto es lo que más les va a servir para los personajes que usted vayan desbloqueando estos ur no y tales también se dice que la actualización que hubo ahora los personajes de actitud pues de ese grado ur y ur más pues son mucho mejores es decir como que ahora pega más duro aguanta más y pues como que se son mucho se nota mucho más y la diferencia de usarlos a ellos en la arena creo que es lo que ellos dijeron no tiene la oportunidad de probar eso pero pues es lo que dice en la actualización no también dice que se han optimizado muchas cosas dice que se optimizó mucho lo que es el algoritmo del battle rating porque por ejemplo hace tiempo a mí el battle rating decía que yo tenía era simplemente 100 mil y ahora un 500 mil se alteró ese algoritmo del battle rating que es este battle rating otra cosa que nosotros podemos ver es que nosotros veníamos aquí a las runas y una de las cosas que uno llegaba a tener cuando estaba ya que estos niveles es que bueno y ahora qué hacemos tenemos todo esto full yo ya no sé qué más poner que que hacemos con las runas que nos van quedando como son estas que están acá si todas estas runas que están ahí que hacemos con todo eso pues esto lo que nosotros podemos ahora es agarrar todas estas runas y seleccionado que quiero vender estas las de las del 2 3 4 si son el nivel de las runas y entonces le digo vendame todo eso no me interesa porque porque ya estoy full no las necesito no me sirven no las necesito y ahora cierro esto un momento me vengo a la run store y qué pasa o ya puedo conseguir de la red perfect fits health si perfect fits attack y demás y también puedo conseguir incluso aquí está entonces voy a comprar de esta unita voy a comprar una de cada una y fíjense que las puedo usar voy a cambiarla por las que son estas esta voy a cambiarla por esta me da 30.000 30.000 señores genial 1 8700 de golpe bravo si sin asco van ataque defensa perdón se me da prácticamente si me da 600 de defensa en comparación que esta que me da de 50 miren entonces siempre es una gran diferencia tengo aquí ahora con este ataque perfect fits attack y oh miren eso ataque que me da es brutal 50 a 600 que siempre se nota recuerde que esto afecta lo que es toda la formación a todos mis pernos nuestros personajes entonces es una buena forma de conseguir estas cositas de lejos que nos logramos conseguir casi son pues como pueden ver las de crítico no es así siguen siendo raro no no están acá no las veo así que pues nada por el momento me voy a ir con con muchas de ataque si me gusta mucho tener mucho ataque vale excelente perfecto miren eso entonces es una nueva forma en la que usted ahora puede conseguir runas no tengo otras cosas que hay pues que se han cambiado algunas cosas de la tienda ahora venden algunas cositas han cambiado el precio de otras venden otras cosas han cambiado un poco el precio también entonces pues es una buena oportunidad pero ahora conseguí por ejemplo este grader ur más perception cristal recuerden que esto es para llegar cuando estamos subiendo lo que son las las habilidades o los skills de los personajes nos piden estas shards estos cristales no y estos cristales pues antes no los vendían sobre todo estos son para los ur más esto es como para lo que nosotros llamaríamos actitud 14 sobre todo para los que vienen del anterior king of fighters de móviles entonces esto sería para mejorar los skills de personajes como lo son rugal orochi crazy yori o rochiori como quieran llamarles y esos personajes o rochileona para eso son esas shards entonces ha cambiado mucho esto aquí es interesante también se ha cambiado la dificultad de algunos bosses para que sea un poco más fácil para algunos jugadores que les ha resultado difícil sobre todo como esas en las que son misiones aparte que son individuales como la como la de yori y bueno eso sería por el momento gente eso es lo que hay cambio así como más general más notable no obviamente se han mejorado muchos aspectos del juego se mejoraron pues digamos los iconos han cambiado el color la forma han estado trabajando mucho lo que es el los errores que han habido y demás cosas no también se han cambiado algunas cosas para el club como que es lo que pide para crear ahora crear un club y eso se ha cambiado eso se ha gustado también el nivel de dificultad de la torre la eternidad no sé si sea lo que sea mejorado en el sentido que tal vez ahora un poquito más fácil y pues las demás mejores que se han hecho digamos por ejemplo que se eliminó la piedra una piedra de mejora si no estoy mal esta piedra de mejora de me echar un vistazo a efectivamente ante otros para mejorar el equipo nos pega como una piedra no si si nos sigue pidiendo qué raro cuál fue la piedra que eliminaron entonces sé que eliminaron una piedra ahora que ya no estamos usando pero pues no sé cuál sea ya más o menos ya luego estará mostrando cada paso a paso estará hablando sobre cada aspecto del juego de forma individual sobre todo porque hay gente que no quiere ver todo este chorreo todo este como dice todo este diálogo que me estoy echando aquí en el juego sino que quiere algo saber aspectos muy específicos del juego y yo voy a estar subiendo y hablando sobre cada uno de ellos sobre las gemas sobre el fren las reliquias el reclutamiento y todo eso vale y bueno gente sin más yo creo que esto es como lo más como que lo de más importancia o el cambio más pesado que ha habido ahorita que ustedes deban conocer ya nos estaremos viendo en otro vídeo y bueno aquí les dejo mi mejor personaje actualmente 18.900 de ataque mejorado mucho con esas runas nos vemos gente hasta otra hasta luego y besitos por atrás aquí no 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 Gracias.